Bueno, para nosotros es muy importante, en Concordia particularmente cada 9 de julio es un día donde aprovechamos no solamente a conmemorar la gesta patria, sino también para reunirnos con nuestro pueblo, mostrar cada uno de los programas municipales, obviamente cada institución puede desfilar, también mostrar todo el trabajo realizado todo el año. Y bueno, lo importante también es el agradecimiento a la provincia por haber elegido a Concordia para que sea el lugar donde se conmemoren esta gesta oficial. Así que bueno, muy contento. Y bueno, recién me tocaba hablar con nuestro pueblo y decirle que más allá del contexto difícil que vive hoy nuestra patria, aquel contexto era mucho más difícil de 1816, un contexto muy difícil de las provincias unidas en aquel momento, y bueno, pudieron salir adelante y declarar la independencia. Bueno, qué decirle a los chicos que están desfilando en este momento, que forman parte de esta sociedad y que construyen la patria. Bueno, a los chicos y a los jóvenes, primero el agradecimiento, porque estamos en vacaciones y desfilan todas las escuelas y están marcando presencia con una gran responsabilidad cívica. Pero también decirles que hay que comprometerse, que hay que trabajar fuertemente como lo hicieron no solamente nuestros próceres, sino también todo un pueblo que tenía un pensamiento común y un denominador común que era la independencia económica, la autodeterminación de lograr la independencia de nuestra patria, y así lo logró en ese contexto desfavorable. Así que yo creo que si entre todos trabajamos en conjunto, no tengo duda que este país va a salir adelante. Gracias. 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 Gracias.